Correctivo Que corrige o atenúa una falta, un defecto o un problema, o es útil para ello. Sustancia de un medicamento, que acompaña al ingrediente principal para suprimir o atenuar alguna propiedad inconveniente de éste, como su sabor u olor cuando son desagradables. Castigo o sanción, generalmente de poca importancia, que se aplica a una persona para que corrija una falta. Ventaja o victoria que se logra sobre el adversario en una competición deportiva. Suscríbete y dale a like para más vídeos.